A la una yo nací, a las dos me engrandecí A la una yo nací, a las dos me engrandecí A las tres con mi amante, a las cuatro me casí A las tres con mi amante, a las cuatro me casí Alma, vida, corazón Dime niña, ¿de dónde vienes? Que te quiero conocer Dime niña, ¿de dónde vienes? Que te quiero conocer Y si tú no tienes amante, yo te haré defender Y si tú no tienes amante, yo te haré defender Alma, vida y corazón Yéndome para la guerra Dos besos al aire y di Yéndome para la guerra Dos besos al aire y di El uno es para mi madre Y el otro para ti El uno es para mi madre Y el otro para ti Alma, vida y corazón 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 Nueva Y en el otro para ti Como, vida y corazón